entonces con la clase anterior se ha comenzado a ver algunos detalles porque no se interesa no ni uno de completo simplemente parte de mecanica y estatística para ver la característica de la barbista emulsiones y comprender la indicación es que tiene para nuestro caso pues he dicho que tienen varias partículas interactuantes tenemos n partículas con una energía total y o qué energía interna energía microscopia no un presente yo tengo un conjunto de gas donde lo pongo respecto a la gravedad del nome cambio es una energía interna en el que más tiene interés en el que la repartida en varios estados del nivel energético de uno y cada uno tiene en mi partícula y con el supuesto con la condición es que la soma del n1 media en partícula totales y que y por la sombra la somatóide entre el n1 media en la energía total la generalmente al final tendré algo parecido con una y en él depende de la función de la energía entonces son particionados esta me garantiza una partición y cada partición tiene una cierta probabilidad la partición en la manera para antes de hablar de la función de partición lo borré porque se va a confundir con otra cosa que es la función de partición que tenemos la partición que la partición tiene una pareja probabilidad y la partición me da una manera de redistribuir la varia partícula en la energía en probar el nivel energético pueden ser continuos pueden ser discretos para ahora no 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 importa tenemos varios quello que la partición tiene una cierta probabilidad y habrá una partición que tiene una pareja máxima porque como se puede intuida tenemos una una que crece siempre infinito y de consecuencia se limitado superiormente tiene tener extremo y debe ser la a ver un máximo se puede considerar que más o menos la probabilidad sea proporcionales a la manera número de posibilidades de distribuir la partícula en la partición por eso a partir de un ejemplo que se tengo una lo pongo todo en un estado no hay mucha manera de distribuirla si tengo que de invadio esta probabilidad me va a aumentar de consecuencia se estima que sea más probable cuando un sistema llega al se incontra en la partición con la venta máxima generalmente se encuentra bastante stabilmente en aquella de hecho se dice que es un equilibrio estadístico en un sistema generalmente mantiene se mantiene la partición más probable y hasta que no haya un cambio de influencia externa el sistema dejado así aislado se va a mantener con una parte de la partición con la característica que los varios ni tal vez puedan fluctuar ligamente no es que son perfectamente hay una parte con el primero, dos en el segundo, tres en el tercero y se queda perfectamente así puedo flotar ligamente pero el efecto es que macroscopicamente no noto cambios importantes no tengo efecto macroscopico observable de consecuencia puedo estimar que la distribución de la partícula o la partición es constante del tiempo esto ayuda sin duda en el sistema para ser más o menos local entonces como se decía vamos a ver la marxel boltran caso hipotético de partícula una secuencia idéntica distinguibles quiero decir que entonces una secuencia a b c es diferente de así c a b entonces puedo el orden importa esto simplifica un poco los cálculos y para ahora consideramos que todos los niveles tienen la misma probabilidad para simplificar para simplificar entonces en el primer nivel ponemos n1 partículas la probabilidad como ya se ha dicho es probable a cuánta manera de poder seleccionar este n1 partícula banalmente n1 esto porque en el primer como primera partícula tengo n elecciones posibles porque son distinguibles porque son distinguibles y puedo distinguir entonces puedo elegir en cualquiera de la 1 que me cambia de consecuencia eligo 1 y tengo n posibilidades para la segunda partícula tengo n-1 y hacia adelante hasta para llegar a n1 partículas siendo que son distinguibles tengo que ver como se permuta tengo que ver como se permuta divido la n1 fattorial y el resultado es que entonces la probabilidad conectada al primer estado conectada al primer estado la probabilidad la probabilidad es la probabilidad de la multiplicación toda la probabilidad de cada estado y data da esta n fattorial n1 fattorial n1 fattorial n1 fattorial es lo mismo solo que parto con una menos de esto de consecuencia la primera n n1 particolas per adelar similmente y similmente a esto que se escribe de esta manera la probabilidad a esto punto es simplemente la de toda mi partición es el producto de todas las varias probabilidades de todas las probabilidades y con mayúsculo de todas las probabilidades porque si tengo dos eventos independientes la probabilidad de que pasan ambos el producto de sus probabilidades de consecuencia n su n1 binomial per n-n1 binomial es adelante e como podemos ver estos son il denominatore de uno va al numerador del siguiente de consecuencia se eliminan a parte del primero e del producto de consecuencia yo tengo que el el la probabilidad de total es el simplemente el producto de o 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 com con algunas y de hipótesis para simplificar se pueden agregar más por ejemplo y se decía que todo lo energético son individualmente ocupable esto no es en verdad bueno tener con la diferente y esta variedad es data da un término que realmente siempre llamado que uno que indicamos la problemática de cada nivel o que también el factor de generación porque me da un idea también en algunos casos de cuánta particola al máximo pueden estar con el mismo nivel energético entonces hay una degeneración de energía no hay que hacer pasa siempre y de consecuencia mi probabilidad y realidad sería y para ti otra es que la partícula la distinguible la vamos a poner indistinguible y esto nos quiere decir que donde tenemos que corregir para la permutación entre todas las partículas porque yo no puedo básicamente distinguir una partícula no solo en el mismo nivel más diferente porque las dos como habíamos visto ayer las dos partículas podrían interactuar ante ello es cambiarse de lugar y no me cambia no noto la diferencia entonces tengo que cambiar por esto y esto es simplemente se obtiene dividiendo por la permutación de la partícula que es el factorial esta es la diferente manera de reordinar un n particola de consecuencia que lo que obtengo es que la mi propia probabilidad tengo por que la parla que dividirlo por la n y tengo una probabilidad final proporcionada la parte de la partícula que viene la parte de la como probabilidad que me interesa. La probabilidad en este sistema, así de simple, cada partición tiene esta probabilidad. Esto con un conjunto, como se decía, de ecuaciones más que es el número picado, porque las partículas son n, entonces el sumatorio es n y tiene que ser un número costante y la sumatoria de el número de partículas porque la misma es el nivel que le da una energía total es el nivel y porque puede ser un cambio una energía interna. Quello que me decía, que lo que quiero saber es la partición que ha la máxima probabilidad porque esta es la partición que donde voy a tener un equilibrio estadístico y es la partición que será principalmente utilizada para el sistema. Tiene anche un sentido porque mayor la probabilidad debo debo que mayor la se yo miro perfectamente la partícula será más probablemente en aquella configuración. Entonces no hay que la partícula reflexiona y se van a poner en aquella manera. Quello que yo tengo de conseguenza es que tengo maximizar una función la probabilidad en base a la condición de fronte que son estas. Esto no es nada más que se van la probabilidad de una función sobre variedad y de conseguenza ya diciendo esto es claro que no iremos con un multiplicador de la granja. Massimizar una cosa así es un problema no da poco porque es un producto de muchos ed es muy problemático derivar algo así una cosa mucho más simple es derivar una somma no un producto entonces lo que necesito es algo que me pueda transformar una produtoria y una sumatoria y que me mantenga el orden que es decir que es una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente en esta manera lo mínimo y lo máximo mantienen su posición se deforma el aspecto de la función pero la posición dello extremo se chiede e ovviamente una funzione así que metaforna un produto y una summa es logaritmo de consecuencia lo que vamos a hacer es tomar en este logaritmo si de consecuencia en este la produtoria vamos a obtener una sumatoria el logaritmo del primero es evidentemente ni per logaritmo natural de gi después logaritmo natural de ni factorial que no es exactamente un algo sencillo el factor al que man es claro pero por suerte está un tal Stirling que ha hecho lo calco y ha encontrado que simplemente el factor al es asintotico a esta de conseguenza il logaritmo ni lo podemos semplificar non consideramos il primo termine perché tanto è un termine meno e lo podemos riscrivere in esta manera come n per logaritmo de n meno n yendo a sostituir abbiamo un ni logaritmo de i meno ni logaritmo di ni di conseguenza podemos reescribirlo in esta manera e después abbiamo un meno mas ni i allora la sommatoria però potremmo già semplificare abbiamo la sommatoria del il termine questo non è ovviamente banale cosa dà non è un valore esatto tra sommatore tutto lo 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 sacamo afuera e otteniamo questo e sta claramente una un poco más fácil que utilizar la consecuencia que lo que queremos hacer es calcular la el máximo máximo de esto sobre la esta variedad definida de esta dos condición lo que se hace es la consecuencia derivar entonces tenemos la derivada de p que era esta entonces tenemos que derivar esto y esto la derivada n es una costante y no su venza su derivación va a ser del otro va a tomar poco la de ese momento n y por algo de consecuencia se queda el algo tiramos un poco las cosas antes de la que su n y lo sacamos con menos parte en eso que también porque queremos ver después que entonces cuando vamos a escribir la opción final es lo que nosotros siempre tenemos que n y en función de a para d n y menos tenemos la derivada de esto y lo podemos ver rápidamente que nos viene esto y el n y el n y no y y y 1 y de consecuencia tenemos que y tenemos visto ahora el otro condiciones era la sumatoria de mi tiene que ser el n entonces derivando de mi la derivada de n es 0 eso no va a decir que de consecuencia esto lo podemos eliminar porque esto es 0 de consecuencia el D de la probabilidad el diferencial de la probabilidad es simplemente un dato de esto otra condición es que el diferencial sobre la energía la energía total es de consecuencia también se deriva en no las señales son fijas no hay que los niveles energéticos varían su energía los niveles energéticos son determinados de su energía una práctica puede cambiar energía pasando de un nivel energético al otro aunque el nivel energético el nivel energético cambia que le dieron que me canta el sistema obtenido esto ecco ahora 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 entonces tenemos tenemos este sistema de ecuaciones y voy a usar el famoso modificatorio de la gracia cada uno lo multiplico por un parámetro siendo que son tres parámetros uno de los tres lo puedo poner uno porque en realidad siendo que todos los tres pueden variar tomo que uno no sea un parámetro y de consecuencia lo divido por el otro y de consecuencia esto modifico por uno esto lo modifico por un parámetro y esto por un parámetro chissá que es igual es igual a cero de consecuencia lo puedo sacar el menos cada uno lo multiplicó por el parámetro uno por esto lo vení por eta y todo esto de ni es igual a cero y esto por cualunque set de de ni entonces se la eh bueno si quiero calcularme lo tengo que esto debe ser 0 cuando se solo se esto es siempre 0 entonces es asomatoria será 0 por cualunque valoro es esto es classico que se vende en varios no recuerdo también del curso pero obviamente por base es otro que la que sea indipendente del terreno que la ni tiene que ser el proceso ben conocido ahora considerar un hecho se no no viene inserido esto dos tendría simplemente que esto tiene que ser 0 quiere decir sin la esta dos condición del contorno de la solución me saldría que ni son iguales a k por eso no tengo una condiciones un número fijo de partículas o de la conservación de la energía total sea fija o algo así simplemente los niveles se rellenan cuanto es el k entonces por cada nivel y tengo que uno partícula con el nivel energético por esto sería degeneración porque yo tengo una degeneración en energía porque la partícula tiene la misma energía en un logro distinguido siendo que eso es cero haciendo los giros simplemente obtengo que se resuelve que ni igual a chi per un esponenzial de menos eta en beta e esto ya lo ven a ver se le han visto la parte de la fisica se anticipado ma es bastante el classico beta e y después se se tu con uno sombrero capaz de la temperatura no obviamente así tengo problema porque tenemos beta y no sabemos exactamente entonces necesitamos un poco simplificar pero nosotros sabemos que n es dado la somatoria de de confesiones y vamos a ver la normalización la somatoria de todo sobre esto es una somatoria de que esto depende dall l'indice esponenziale del lino eta no de conseguenza lo puedo sacar e ottener un beta esta seconda parte la voi a llamar z esta no es una constante es una función que depende de lo vario y es lo que se llama en la estatística la función de partición es una me describe bien el sistema me da toda la probabilidad de estatística del sistema es a la base y de hecho la segunda de la barri del sistema que estudio esto debería ser punto del sistema canónico pero verán mejor la mecanica estatística la segunda de la varios sistemas son características y me caracteriza bien el sistema y de a la base de la matemática para el estudio del sistema estrés en este caso lo podemos utilizar porque es la potencia de menos etá para la matemática botan es bastante sencillo y la puedo escribir en esta manera y de conseguenza cambiando acá adentro obtengo que mi ni ni es describir la n que es lo que me describe el sistema por ki que es la probabilidad de cada de cada nivel energético por e a la menos beta e con z e después se vamos a come dice la sommatoria destra che ovviamente viene sentito perché se io somo su todo lo n 1 n n e vabbè lo dobbiamo definir esattamente per tener essere tristata e in esta manera con esta condizione non siamo semplicati e podemos escribirla maniera mas sencilla n e z sono cortante per il sistema e al tanto da provare a muover che il numero particola por cada livello energético o i e depende dal i è multiplicato por un exponenzial por l'energia mas l'energia è alta meno la probabilità che sia reglina e il tiene bastante sentido che l'energia è elevato se muvi relleno del nuovo mas basso altro punto che podemos ver è con l'altra la sommatoria della l'energia condizioni è stas e lavamo a mirar con tenute il con seguita esto con la sommatoria del t1 e alla meno vita e cosa ottenevo di conseguenza e 1 e apparese h e dentro l'esponenziale e per esponenziale meno beta e lo vedo ver simplemente come la derivana rispetto a beta e a meno la derivata principalmente e conseguenza di che 1 non dipende da beta entonces no va a venir entonces voy a hacerlo beta me da sempre exponencial e un meno e i menos e l'ina yo tengo c ma esto como vemos visto antes la somatoria que i por e a meno beta i es la misma un son de particione de di di que es que es igual a menos n z por la derivata de la partición respecto a beta entonces la energía total la puedo ver como el meno número n y por la derivata del logaritmo natural de disfunción de particione respecto a beta se simplificamos la energía media de la partícula no es nada más que u dividido n de consecuencia obtenemos esto quiere decir que la energía media de la partícula está conectada con la función de partición y con beta son que está bastante obvio porque como se dice la función que me describe la es sistema con la variante partida de termodinamica y eta es un parametro de Lagrange pero va a entrar que es efectivamente nuestra conexión con la energía de consecuencia voy a redefinir un detalle de defino en esta manera además acá se ve que beta tiene que ser el inverso de una energía porque la exponencial el logaritmo puede ser siempre solo de números puros y la definiremos de esta manera con temperatura y de consecuencia tenemos que la la media de una alguna función del partida de termodinamica la voy a poder definir de esta manera en funciones de l'humano en el la luna la 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 y 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 vamos a ver el concepto de gas perfecto ideal monotónico monotónico porque monotónico porque se la mi particola e una particola simple con lo que puede hacer esta práctica es simplemente moverse no puede rotar porque el punto pero tal regreso normal entonces no tiene energía por estaciones no puede vibrar porque es un punto no y esperamos que no tienen fuerza intermolecular simplemente se mueve y cuando en contra esta partícula hay una condición no hay otro interacción en consecuencia su única energía que daban su movimiento al contrario si tengo una partícula que es doble esto puede rotar vibrar con varias maneras según sea simétrica o simétrica es más complicado semplificando voy a tener esto anatómico simple entonces la energía sinética es puramente traslazionada de consecuencia el nivel energético son simplemente esto dato dal momento de la particola de la masa el cuadro de la masa al cuadrado entonces pi es igual a 2 en mi y se puede considerar el espacio de fases el tomo dos pasos donde posiciones cada punto me da una categorización de toda la posición el vector del movimiento del momento que son también dos variabili con el gato quello que tengo es que mi espacio de base con la quantistica como me dice tengo la el volumen mínimo que el famoso a cc si el volumen que es bastante mayor de esto de consecuencia y puedo observar que los momentos sean continuos no discreta porque la variación desde uno al otro es tan chica que lo puedo considerar de consecuencia puedo pasar de la notación discreta a que la continua que son aparecidia simplemente que da una sonatoria paso a un integrado y en vez de tener que y que me da comentar de los varios niveles paso a que la función de la energía con un intervalo de energía considerado esto la varia cantidad de posibilidades que tengo de particola en este nivel energético es por el volumen que se ha roto el volumen que se ha roto el volumen del gas y el volumen en la parte del momento dividida hace tres es el elemento mínimo tengo listo la reta la sumatoria a un integral en el que es el al menos energía de haciendo me sale que mi sepa que está evidente o sustituido a e de esta parte ya calcó la e en el retorno integrado poco interesante se no detalle se voy a ver la energía media como hemos dicho no es la más que la derivada de la zeta sabiendo como definirlo la beta lo podemos describir vamos a obtener el clásico valore trasmedio cada vez por te esto simplemente con los detalles que habíamos visto anteriormente la única en el fin con la beta como uno sobre el cambio de cada vez que todo viene la matemática que es más de la vista en el fin con la opción de partición en contacto con una relación entre la energía media y la opción de partición que es simplemente la toda la condición al contorno banal la energía total y obtenido esto también la energía total es nada más que la energía media y en esta no lo tenemos Último detagio. I can't see, I can't see it. 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 Beautiful. And this is YouTube. I can see it. es algo alto y la presión de la temperatura y volumen no por una curiosa razón va por razón de la aerodinámica es un colegal para la persona de entropía que sería dq sub t pero así que no es un dq es todo el diferencial exacto que se puede escribir de esta manera la entropía la entropía de la información o algo así se puede recibir como conectada con el algoritmo de la probabilidad de tener el sistema de ser que tienen esto esto es conectado con la cita entonces haciéndolo cargos muy interesante más esto es bastante interesante y los cinco minutos tanto para ponerlo acá en estos cinco minutos entonces habíamos tanto visto la primera damos la que me da que llené son dados de Ahora vamos a ver otra estatística que es bastante interesante y muy problemática. Nos vamos a intervenir bastante con esta porque es a la base de mucho que es la Fermi Dirac. La Fermi Dirac es una estatística para partículas similares a las anteriores solo que son partículas con autofunciones antisimétricas entonces con spin cementeros. Ese tipo de partícula es llamada Fermione porque corresponde a la estatística de Fermi Dirac. Y la cosa que más se le caracteriza es que van, siguen el principio de exclusión de Pauli. De consecuencia, lo que nos dices es que el NI es limitado fuertemente del KI. No puedo tener el KI, mi papá me pone un límite a la cantidad de partículas que puedo tener en cada nivel endastético. El, como veremos a ver, hay otra que no puede tener como por ejemplo la Bosa Esta. El KI, en este caso, para esta degeneración del nivel energético, me dices que yo en cada nivel endast tengo al máximo que un KI partículas que me disponible. Esto quiere decir que cuando hago un cálculo por la probabilidad, esta no varia más con la antigua que elegía entre de poner en el todo lo que quiero, van a poner el KI y con secuencia la función me cambia de esta manera. Y esto quiere decir ya si nota un cambio porque en Márcio y Bolson la probabilidad era proporción al ahí está. Acá se nota que es siempre un KI arriba y la MI abajo pero esto es binomial y esto es diferente. Vamos a tener conceptos separados. La la otra dos condiciones son similares. vamos a poner los tres acá para resolverlo esto lo dejo a ustedes de tarea para la tarea formativa es bastante linda. Esto es bastante lineal. debería lograr a partir también con el Bosnstein no será tan sencillo como el terminidad. Quello que obtengo de esto es una ecuación diferente de diferente obviamente porque tenemos la de Paoli con un masudo y en práctica bajo esto le pongo un masudo y el eta es un parámetro que es muy importante porque a segunda de sus características le va a determinar comportamientos diferentes. de hecho yo lo puedo redefinir eta como menos beta por nepson de f con ef que es lo que se llama la energía de f de de conseguenza obtengo que el mi igual a i un exponencial beta i menos que determi mas i caráterísticas de esto e que el límite para temperatura que va a cero ovvero beta que va mas infinito menos mas porque temperatura infinita la ni ha una la segunda de la característica se esta es mayor de cero no hay entonces per cualunque energetico mayor de epsilon no hay nada porque esto es mayor de cero esto va infinito entonces esto es muy grande y de conseguenza ne vení colapso si hay 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 energía de fermi hay que uno mejor si por todo nivel energético mas c con energía de fermi tenemos que de conseguenza vamos a obtener la classico comportamento de fermi di rack que cuando hay la cartonatura se baja mucho el la maxel boltzman se acerca ma ha un valor máximo la fermi di rack si espande in struttura a escalera tenemos lo nivel rellenado a un certo punto poi basta e continua acá se nota un poco mejor la inziamo per temperatura no muy baja comparabile con el de fermi por esempio la un comportamento que se va a asumir a parecer a quella de marzo de boltzman ma después más que la tortura chica entonces se empiezan se compacan nos vamos a tener esta tuttora a escalera esto va a ser bastante importante antes de terminar aprovechar e vamos a ver introducir la Bose Einstein así pueden hacer esercicio Bose Einstein son y son partículas con autofunciones simétricas de conseguenza spin intero lo otro era un medio menos medio más tres medios menos tres medios se es semel semel antes ambos están tienen y son punto coerción a todos los bosones tienen una idea de ejemplo de bosones ustedes así vamos a despertarlo un ratito alguno me puede dar un ejemplo de partículas de bosones que tiene este entero o cero tengo alguien con quien está hablando casi despertando desde el sueño tiene una idea de dentro de bosones un clásico son los fotones de la base de la ecuación de de planck de planck la ley de planck que describía los botones no solo hay algunas cosas físicas son los polones que son un grupo de unas que se mueven pero también todo lo que tiene spin entero el deuterio tiene un protón en neutrón protones neutrones son los pero si hay un protón más un neutrón los pin es un medio más o menos un medio entonces puede ser uno o cero quiere decir que es pozo el helio cuatro el doble de consecuencia van los varios puedo tener cero uno dos entonces un bosón particularidad es que al eliminamos esta cosa acá que hay protones neutrones electrones neutrinos más de ejemplo hay también elio tres el hidrófilo obvio porque es un helio tres y cuando de hecho hay la característica del helio superfluido porque la segunda que yo tengo un helio tres o helio cuatro mis características serán diferentes porque uno sigue el termini de irac y de consecuencia la temperatura donde aparece la superfluidad es bien diferente el carteristica es que no hay el limite del pauli siendo que pin entero no tiene el límite de degeneración entonces no es que son limitados a tener al máximo una cierta cantidad y de consecuencia la presión in la probabilidad es data no y simplemente la otra 2 esto nos dará una función la partición que da toda j más y menos con el caso que si la temperatura va a 0 la ni tende a e i por e 0 e menú y la de partidora del caso de botones y el cuerpo negro lo que tengo es que realmente la conservación esto también lo van a hacer como simplemente hemos mostrado es un poco más tricky hay algunas cosas que no es tan lineal como es que el otro hay una aproximación de más que hacer al interior y para el fotón es el el hecho que se conservan esto no hay porque en realidad los fotones no he dicho que se conservan porque puede interactuar ser absorbido un fotón emitido dos con la energía de la sombra de la energía la energía del fotón inicial hay varias posibilidades de hecho hay interacción un fotón se éxita y deja emitiendo los fotones posible de consecuencia el teta en este caso se pone igual a 0 y la razón porque generalmente lo que más se usa mostrar es esto en este caso como se sabe esto ha un comportamiento diferente porque cuando esto se pone próximo a uno hay la un argumento acaba a 0 esto se comporta como el argumento el comportamiento que tiene bueno el lunes veremos un poco con algunos detalles porque es necesario verlo pero un pequeño resumen ya lo podemos ver he visto la varia 3 en general la data n de si la domenica non questo non è un punto dal punto di vista continuo la varia la 3 se podemos simplificar de esta manera con sé que 0 para marzo el voltran 1 por fermi dirá menos 1 por la aboganza sus caratteristica diciamo tutora de base no es tan diferente pero il con el cambio de esta costante que puede ser 0 de conseguenza va a obtener un 1 positivo de conseguenza a un certo comportamento menos 1 y esto me va a causar varios referenzias tenemos la maxi bolsman bolsain y la fermi dirac la bolsain tiene la característica que yo puedo poner cuántas partículas quiero en un un nivel siendo que no tengo la declaración no tengo límite a cuántas partículas poner de conseguenza acá como se puede ver la bolsain si reduco la temperatura yo tengo que todas mi particolas se van a llenar y tengo un picco muy fuerte a la bolsain ha un limite la fermi dirac ha un limite superiore alla quanta particola che ha in casa a livello energetico generalmente hasta che no hai un comportamento tentatura bastante elevada y la particione ocupa un nivel energetico bastante elevado no noto grandes diferencias por esempio acá un ejemplo de comparación al limite impuesto para rison de pauli comparado con bosan stein por temperatura elevada non noto diferencias e per l'autre baixa temperatura puedo notarlo otro punto antes de terminar devremo a ver ovviamente hablo que la temperatura muy baja a terro absoluto obviamente los absolutos no se encuentran mantenemos gas que sea muy alta temperatura en donde está tenemos el efecto de de la enfermedad esto queremos ver porque efectivamente bajar la temperatura quiere decir que las partículas son más cercanas una a la otra y de consecuencia si tenemos partículas muy cercanas una a la otra va a obtener los mismos efectos pero por la parte cuantística bueno ahora ya pasada a la 4 y nos vemos el lunes si hay un ok nos vemos hasta luego